La manera más cara o más costosa de usted adquirir un financiamiento en el mercado Es la tarjeta de crédito, es la menos recomendada Particularmente no la recomiendo en absoluto, repito para que no haya confusión Ven acá, en talleres de tu tierra y que en Montreal, en Canadá, y que gratis Dime dónde es esa vaina, explícame Pedro, el 24 de abril tenemos el primer taller sobre finanzas personales En Montreal En Montreal, Canadá, organizado por la Fundación Twins y RD Jiménez Dos fundaciones ONG de dominicanos Pero eso no es que eso allá en Canadá En Montreal No, es que Barrio Canadá los mina, no, eso es Canadá Y no solamente eso, el 24 de abril es gratis ¿Gratis? Completamente gratis, estamos convocando a todos los hispanos y latinos Señor, aprender a ganear sus finanzas allá Vamos a hablar de todo Oye, yo manejo, yo sé limpia vasos, yo hago chistes, yo me río Yo te curo la cama, te arrobo, te pongo la pijama Ellos en el cuarto bate Llame allá, por favor El cuarto bate Yo nunca iba acá, llame para allá, por Dios Juan Carlos Señor, finanzas personales en Montreal ¿Cómo adquirir la libertad financiera? Organizado por Fundación Twins y RD Jiménez Completamente gratis No te puedes perder el detalle Ya estamos a leer prácticamente de tres semanas Así que la revolución de abril se quedará corta con la revolución económica Que van a carlos vives Eso Vamos a grabar los videos ¿Eh? Vamos a grabar los videos Sí, claro Bueno, estoy grabando, pero Kevin Flow Era Kevin Flow Muy duro Kevin Flow Claro, se compró con los 100 del Maestro ¿Ya lo invirtió una vez los 100 del Maestro? Ya, en un oro Se llevó un oro Se llevó un oro ¿Pues pasaste por los de Cordoboro? Cordoboro, sí, lo llamé y medio pasa por allá con esos 100 dólares ¿Pero tú no te puedes bañar con esa cadena? No, oro ¿Eh? Oro no me dijo que no pase por un detector de metales Pero estamos esquivando esa parte Cada vez que hay una baja y una... Señores, ¿no se ve como muy claro ese oro? ¿Me entiendes? Está como la bajita Está, está como la... No pasa, pasa ¿Eh? Digo, si fue los de Cordoboro, ¿eh? ¿Tú sabes? No, él vende exclusividad, ¿eh? Él tiene unos bancarios A ver si con el imán A ver si con el imán Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, se pejó con el imán Ay, cuidado, me asusté En la ciudad de Palm Springs, Estado de California El Consejo Municipal busca aprobar una renta básica universitaria 900 dólares para toda persona transgénero y no binaria Sin importar su nivel de ingreso ¿Qué opina el cuarto bate? Yo creo que ese puede ser tema único ¿Él le gusta a Joder con eso? Él le gusta a Joder con eso Yo creo que ese puede ser tema único, Pedro, del programa Yo creo que ese puede ser tema único Tú dices la palabra clave Sin importar nivel de ingreso No, pero espérate Vamos a guardarlo Ese tema me apasiona mucho Vamos a esperar que los muchachos... España, Francia, Inglaterra Sigue el mismo paso Que el país se ha desarrollado Pues coño Y nosotros que estamos aquí ¿Qué nos queda? Es bueno que tú pones tú a uno Juro que a veces tiene que limitar Si no se da cuenta Él graba todo Tú es mi hija... Tú... Te dije, cortara la palabra Muchachos El rey de los views El hombre aquí entregado Hicimos mi hija en con... Como por doscientos cincuenta mil views tuyos Bien ¿Dihay? Regularmente sí, son todos los míos casi Regularmente son míos ¿Qué es esto? Cuando Karin Yapor te frenó aquí Tu amiga y hermana Bueno, sí, sí Estamos grabando, Karin Nos tocábamos el audio Hijo, hay un enfermo de los vivos, Manor Fue nos entregado Uhhh Que nada me puso... Oye, el título Déjame ver el título El regreso de Karin Yapor a la televisión ¿Qué es eso? Sí, tú lo sé Sí, tú lo sé Sí, tú lo sé Sí, tú lo sé El pupilo de Felipeña Se queda esto aquí Sí, sí Sí, sí Felipeña te dice Razones por las que Putin no le habla a su hija Que no lo sabe Putin Y Felipeña te pone una mente Pero Felipeña, ¿de dónde tú sabes? Uno se inventa una vaina ahí Y la gente cae siempre ¿Y cuáles son las razones? No, yo no las sé Perdón, no, no Putin Y nada más te menciona Putin Porque en Televíjo ¿Creen que yo no me he dado cuenta? Nada más dijo Putin Pero un lío De puro y unos ganchos Pero la gente cae siempre igual Igual la gente cae Él se inventa uno título Y la gente cae igual Un viaje de vivo No, pero este programa no hay No hay clipe Eso no existe en este programa Tú lo sabes Tú sabes que Mamola dijo Hizo una reflexión muy buena Muy cierta Que dijo Mamola Manolo Bueno, está en el video de hoy Manolo Se embromó el que ahora nada más sirve información Esta no era de información Esta era del contenido Del entretenimiento La información la tiene todo el mundo Es el entretenimiento La información la tiene todo el mundo En el celular Y es verdad Todo el mundo tiene la información El entretenimiento Es el contenido Y hay gente que no sabe diferenciar Una cosa con la otra No es verdad Hay gente que comienza a hablar de cosas Que todo el mundo sabe Y es su contenido Y si No replican la información Exacto Lo están exclonando Pero no Tú tienes que dar información Hacer un contenido propio Para llamar la atención De la gente Es muy cierto Oye, el que no se adaptó a esto Cayó en TVT Y nada más te van a ver los malos Y no los jueves Y no puedes repetir los que jueves Es un solo jueves Sí, sí, sí Claro, hazlo en el rojo Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no Buenas Buenas Y tú eres préstamista Y dice No Y tú este dinero que tú le das a fulano Es el que Y tú me dices Ah, no Es el pago de la promoción Y cuando yo veo Todos los oficiales de migración Americanos Del aeropuerto Orlando Tomándote una foto con él Esa gente que son tan estrictos Tan rigurosos Y americanos Martín Dime Mira, estoy aquí con El duro El más fuerte El del teteo El teteo Arrascando el teteo Esa pataza Que se ponen los platos Oye, pero Pero muy bien No, porque tú Tú eres ya una estrella Hermano Qué malo Como ustedes A la primera Quedó bien esa grabación ¿Ustedes vieron? Sí Impresionante Sí Y qué bueno Qué bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sabes que Este oficio Se aprende haciendo Eso es verdad Sí Eso es verdad Es una gran realidad Yo tengo ya Yo voy para 10 años Empecé temprano Pero que tú comenzaste muy temprano Sí, empecé temprano Bienvenidos a su segmento La Hora del Guru Cuánto honor Cuánto honor Cuánto honor Ernesto Para mí la verdad Que en lo personal Disfruto mucho De tu amistad Muchas gracias Me nutro Me nutro Aprendo Y sobre todo Te admiro Como un joven Con mucho talento Y que a tu corta edad Ya Tienes una trayectoria Muchas gracias Bienvenido La manera más cara O más costosa De usted adquirir Un financiamiento En el mercado Es la tarjeta de crédito Es la menos recomendada Particularmente No la recomiendo En absoluto Repito Para que no haya confusión Ay, que triste ¿Quiere que se conmigo? Tengo que ser rico No, yo doy 200 300 mil views Por lo que ha entrevistado No, pero yo que te robó ¿Eh? ¿Eh? Avísame Yo quiero No quiero un chiste Eso de un Másiado duro Avísame, papá Por otro lado Mira Dime, viejín Dime, viejín Dime, viejín Oye, ¿Cómo estás rompiendo? Yo voy Yo me siento ahí ¿Tú no frenas? No, y te regalo 100 mil views De una vez Ahí, ahí Ahí ¿Cómo fue que le puso A desfiar El sol? No, 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 no Eh ¿Cómo es de ella? Eh Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es Judas Pereira? Ay, 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 ay ¿Cómo Judas Pereira? No, muchachos Oh ¿Tú bien? ¿Cómo es? ¿Tú bien? ¿Qué onda para ti? Mira Marquito Mira Marquito Practicando Señores Mira Marquito Vamos Marquito Vamos Marquito Vamos Marquito Vamos Marquito Vamos Marquito Vamos Marquito Después yo rompí el neto Y fuimos con Marquito No se damos el pato Y Juan Carlos No se damos el pato No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tira mejor la espalda que la espalda. Está bien, pero yo metí dos. Tiene que meter dos. Muy duro, muy duro. Sale el primero, no más. Edita la otra, por favor. Las dos últimas se editaron.